En este preciso instante, estamos evidenciando el camino a Capañán. Más adelante van a tomar algunas vistas y algunas muestras de que por ahí pasaba el Capañán. ¿Y por qué nosotros hacemos hincapié al Capañán? Porque dentro de la norma técnica, uno de los criterios es que no debe estar ni próximo ni por donde pasa o ahí a los restos arqueológicos. Acá estamos viendo, acá frente a nuestro, unas cosas que han sido realizadas sin ningún tipo de proyecto, ningún tipo de tratamiento. Y podemos ver que acá están botando los detritos. ¿Y qué son los detritos? Los detritos son el material sólido que está quedando en la base de la planta de tratamiento de aguas servidas de San Jerónimo. Desde San Jerónimo están teniendo estos detritos acá. Y como ustedes verán, observarán y percibirán, los sedores que emanan estos detritos son fuertes. Son unos sedores que si soleó un poco más, no vamos a poder soportarlos. Primero. Segundo, los suelos de esta zona no son compactados. No son impermeables. ¿Por qué? Porque no son alcidesos. Para hacer tratamiento de este tipo de detritos, previamente se tiene que hacer un estudio de suelos. Se ha evidenciado que aquí en el sector de Huancabamba sí existen pozos de agua. Buenos días a los periodistas y a todas nuestras autoridades y a la sociedad civil. Efectivamente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!